Yo me alegré con los que detían a la casa de Jehová Iremos para adorarle a Él, nuestro humilde Señor Lámpara es a mis pies su palabra Ilumbrará en el camino, oh Dios de mi salvación Manda una nueva unción Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Con la palma de sus manos, pide los cielos y la nube tiene Porque rodas con su presencia a tiemblar el Montesina y alegría Porque Dios está en mí y en ti te quiere hacer bien Y ayudarte si necesitaste Y ayudarte si necesitaste Cántame esta canción Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Que como Jesús nuestro redentor Que se humilde al mirar nuestras vidas Siento tan malas y envíanos la bendición Siento tan malo con él Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Señor derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Señor necesitamos derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor y envíanos la bendición Dios ofendiga a todos en esta tarde Hoy estamos a 11 de mayo de 2023 Y son las, ¿qué hora es chavales? Las seis y cuarto de la tarde Y la verdad que hoy estamos muy gozosos Es un día de mucha alegría, de mucho gozo Porque hoy tenemos unos hermanos, unas hermanas Que han tomado la decisión de dar este paso Amén Y como pastor de la iglesia estoy muy gozoso No tengo palabras para poder expresar La alegría y el gozo que tengo De que todos estos hermanos y hermanas Quieran dar este paso para Dios Amén Y vamos a ir hablando ahora Vamos a preguntar a nuestro hermano Moisés Dios te bendiga mucho Moisés Y para que diga unas palabras aquí en la cámara Lo que tú tengas en tu corazón en el nombre de Jesús Pues nada, que para mí es un privilegio poder dar este paso Poder entregarle mi juventud a Cristo Y poder caminar en sus pasos Por eso no tengo nada más que decir Claro que sí, muy bien Aquí tenemos a nuestro hermano Brian Dios te bendiga mucho Brian Y también nos gustaría que vos que también dijera Lo que tengas en tu corazón Estoy muy contento de que Dios me haya quitado la venda Que tenía en los ojos Hace un par de meses a Dios me pedía sabiduría Para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo Para poder saber que es también a coger Y de repente me entró la manía de que tengo que seguir a Dios Gloria a Dios Tengo que seguir a Dios Y aquí está, a voltearme También tenemos a nuestro hermano Tony Aquí como ungido Este es uno de los ungidos míos Y también vamos a preguntarte a ver por qué ¿Por qué quieres dar este paso para Dios? Pues yo quiero dar este paso Primero de todo porque quiero entregarme un juventud para Cristo Que es lo más bonito que una persona puede dar Y nada más que hay que seguir a Dios En todo lo que pueda Y siempre evitar el pecado También tenemos a nuestro hermano Juan Otro joven que también quiere dar este paso Y vamos a preguntarle también tú Juan ¿Por qué quieres dar este paso? Me he decidido dar este paso porque me han tenido comprendido Que no quiero nada del mundo Porque todo es falso lo del mundo Y la felicidad verdadera es la luz Amén, aleluya Creo que vamos bien Vamos cogiendo mecha Tengo aquí a mi hermano Es ahí Que también es Este también es uno de los ungidos Ya se le ve en la cara ¿Verdad? ¿Tú tienes algo que expresar El por qué tú das este paso para Dios? Pues yo doy este paso para Dios Porque quiero cambiar mi vida Y seguir los caminos de Cristo Y quiero poder decir Que yo mi juventud entregarme Y quiero dar el testimonio De que otra gente De que otro joven como yo Que puedo decir Que desea también dar estos pasos Porque es una alegría Para tanto como a él Y para ir para el cielo Aleluya Muy bien También tengo a mi hermano Raúl Que también es uno de los ungidos Que tengo ahí Hombro con hombro Conmigo Y también me gustaría preguntarte Del por qué quieres dar este paso Porque quiero entregar la juventud a Dios A toda mi juventud Y seguir los caminos de Dios Hasta que Dios venga Muy bien Muy bien ungido mío Tengo aquí también a otro ungido Que este es mi sobrino Un marqués Está ungido también Está allí dando guerra Amén Y se llama Francis Y también me gustaría preguntarte Francis ¿Por qué quieres dar este paso? ¿Qué es lo que te quiero? Me doy este paso Porque he entendido Que las cosas de este mundo No sirven para nada Y que lo único Que te vale la pena Es el camino de Dios Muy bien Muy bien Bueno, este es mi hermano Israel Un ungido también Aquí que tengo en la iglesia Todos son ungidos Y me gustaría preguntarte Israel Del por qué quieres dar este paso Pues bueno Hay que dar un paso más de fe Cada uno le llega a su tiempo Ya tengo ya más de edad Tampoco soy tan viejo Es joven Tengo 41 Pero bueno Hay que dar fruto algún día u otro Claro Y hoy es el día Hermanos En esta tarde Os vamos a presentar A las doncellas Que se van a abortizar hoy ¿Vale? Nuestra hermana Sara Hola Buenas Hoy es un día muy especial Voy a dar el paso de fe Hace mucho tiempo Que lo llevo esperando Y tengo bastantes ganas Amén Nuestra hermana Samara también Hola Estoy muy contenta De dar este paso Y de por fe Poder cumplir mi anhelo Nuestra hermana Tatiana Muy agradecida De poder dar este gran paso Nuestra hermana Carmen Hola Siempre ha sido mi gran anhelo Poder dar este paso Y hoy gracias a Dios Puedo cumplirlo Nuestra hermana Itana Yo quería entregarme Fumiento a Cristo Nuestra hermana Tabita Buenas Estoy muy contenta Por este día Y por fin voy a entregar Mi vida a Cristo Nuestra hermana Destiny Muy feliz Muy feliz de poder dar este paso Y entregarle mi vida Y servirle hasta el día de su venida Mi hermana Tere Hola Yo soy un día muy especial Para mí Porque por fin me puedo entregar Por completo a Cristo Mi hermana Talita Yo estoy muy contenta De poder Tener este honor De entregarle mi juventud a Cristo Sabiendo y entendiendo Que para mí Tendré un día Que podré ver a mis seres queridos Nuestra hermana Yanira Pues hoy es un día muy especial Y estoy muy agradecida De dar este paso Mi hermana Lucía Bueno pues hoy es un día muy especial Porque voy a entregar mi vida a Cristo Mi hermana Neftali Estoy muy contenta De dar este paso Y sé que no me voy a arrepentir Yo nunca Mi hermana Tadi Hoy es un día muy especial Porque voy a entregar mi vida A aquel que un día la dio por fin Ven Bendice 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 A tu pueblo Bendición Ay bendición Bendición Ay bendición Bendición Ay bendición 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 Ay bendición Aparte de Dios Bendición Ay bendición 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 Ay 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 bendición ¿Qué les parece en esta tarde si presentamos todas las cosas delante de la presencia de Dios? Amén. Yo voy a pedir por favor a ver si podíamos cerrar nuestros ojos un momento, presentar este culto delante de la presencia de Dios, levantar nuestras manos al cielo y presentar todas las cosas delante de Dios. Amén. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, que doy en esta tarde por permitirte elevar mi voz delante de tu presencia, Señor Jesucristo, en medio de la congregación de los santos, Señor Jesucristo. Queremos presentarte este culto, Señor, de bautismo, Señor Jesucristo, para que tú desviertes, Señor Padre de la lleno, y por corazón de aquellos que son los candidatos, para que cuando ellos pasen por las aguas, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, le puedes dar un fuerte aplauso a Dios, por favor, más fuerte este aplauso si es para Dios. Aleluya. Aleluya. Yo voy a pedir a mis hermanas que donen alabanza de jubilo de poder de Dios. Aleluya. 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 Ahora vamos a adorar de mí y estoy guytoé No van a disfrutar de mí. Vamos a morarse, De las cosas que no se yo, ¡Es irracional! ¡Voy caray, yo me amo mejor! ¡Yo me llame! ¡Te quiero adorar! ¡Yo me llame! ¡Voy caray, yo me amo mejor! ¡Yo me llame! ¡Te quiero adorar! ¡ Мар, yo! ¡Te esto! ¡No te falso! ¡No te salso! ¡Yo me llame! ¡Yo me llame! ¡No te salso! ¡No te sal aktien! ¡Suscríbete al canal! 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 pareja, sobre este matrimonio, Dios mío, sobre estos novios, para que tú los bendijas en grande mente. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Báñalos con la sangre preciosa de Cristo, Señor. Bendícelos, guárdalos y delíbralos de todo lo malo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso para Cristo. Aleluya. Si aquí se siente gozo, ¿qué será en el cielo? Todos reunidos con el Padre Eterno. Dios me ha bautizado, béstito de blanco, y Jesús me ha dado su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Está para aquí la Galilea? Galilea. Este es el corito que cantamos tú y yo. ¡Ven a ti, cariño! ¡Gloria! 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 ¡Glor Con vestidos de ropa blanda, y en ese número, en ese número, estaba yo. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia así lo dice. Dios es amor, Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, buscarlo y callaré. Desde el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Desde el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¡Déjame un aplauso para Cristo! ¡Señores de Siva! Hay un ambiente de Dios en este lugar, y creo que ahora viene lo mejor. ¿Cuántos quieren ver lo mejor? ¿Puedes levantar tu mano al cielo y gritar un potente gloria a Dios? Miren hermanos, este día es el día de ellos y el día de ellas. Es el día más importante y más especial de toda vuestra vida. Este día, el día 11 de mayo del año 2023. Y a mí me gustaría, como hace dos meses hice con los que se bautizaron, me gustaría que ellos se dirigieran una palabra a la iglesia y nos dijeran del porqué ellos quieren dar este paso. ¿Les parece bien a ustedes? Es el día de ellos. Aleluya, no tenemos prisa aquí, ¿verdad que no? No, 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 no. ¿Lo que quiere dar este paso? Me quiero dar dar a Dios. ¡Gloria a Dios! Juan, cuando te pones bien. Mira la iglesia, mira, esta es tu iglesia, es tu madre, ¿vale? ¿Tú lo que quieres dar es que vayas. Porque para mí es un privilegio entregarnos una tuya a Dios. ¡Bien! ¡Bien! ¿Son muy surgidos estos, hermanos? A ver, Betzai. Se pone de pie, se tiene una pastilla, estoy afrentada. No, no cabezas, no vean. Le he dicho antes afuera, digo Betzai, digo, han comprado 800 pasteles. Digo, vas de blanco. Digo, ¿qué te parece si hablamos con tu padre? Vamos donde tenemos que ir, y claro. Aprovechamos los pastelicos y las cosas. ¿Por qué quieres dar tú este paso? Porque quiero dedicar mi juventud a Cristo y hacer que los jóvenes como yo que hagan este pacto de Cristo. Muy bien. Muy bien. Aunque va de benestar o se quiere casar, ¿eh? ¿Tú por qué quieres dar este paso? Porque quiero entregar mi juventud a Dios. Muy bien. Tony, el evangelista, ¿Este cómo era, tío Alfredo, el evangelista? Tío Alfredo, ¿cómo era este evangelista? ¿Cómo era este evangelista? ¿Qué apellido? Evangelista Javales. Evangelista. ¿Tú por qué quieres dar tú? ¿Tú por qué le das este paso? Yo doy este paso, primero de todo, porque el mundo es mentira. Todo es mentira, hermano. Ella lo quiere decir. Todo es mentira. Todo aquel que me está viendo joven y no quiere dar su vida para Cristo, porque cree que va a hacer algo más. También quiero decir que esto es la realidad, porque muchas veces te vas a ir a muchos sitios y luego vas a volver con el mismo vacío. Pero con Dios eso no va a llegar, hermano. Sigue, sigue, continúa, ¿eh? Continúa el asentio del Señor. No te apartes. ¡Dame Dios! ¡Dale un fuerte aplauso, Dios! José, ponte de pie. Pues nada, doy este paso porque quiero entregarme juventud a Cristo y porque no hay nada que produzca al mundo que Dios a mí no me puede ofrecer. ¡Muy bien! Brian, ponte de pie por ahí. Doy este paso porque me he dado cuenta que no hay mejor cosa que seguir a Cristo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este sí que es mi ungido. Este es mi gran amigo. ¿Tú por qué quieres dar este paso? Bueno, todo llega a su tiempo y ya sea usted o sea el mío. ¡Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor! Cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos. Lucía. Hermana Lucía, tú no quedas este paso. Porque he comprendido y he entendido que es el camino, la verdad y la vida. ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No voy a ser nada! ¡Muy bien, cuesta! ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Estás tu madre? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque quiero darme un cuento a Cristo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque siempre ha sido mi gran anhelo y gracias a Dios me pude recibirlo. Porque quiero entregar mi vida a Cristo y hoy por fin hemos enseñado a Dios. Porque no hay nada mejor que poderle entregarle mi juventud y mi vida a Cristo. ¡Gloria a Dios! Ven, ven aquí. Aunque ha dado los macarrones mal, pero... ¿Por qué quieres dar tú? Porque me quiero entregar a Cristo. Para entregar mi vida por aquel que un día la dio por mí. Porque le entregué mi niñez y hoy puedo decir que algún día llegará a los reinos de los cielos. ¡Sara! Porque es una cosa que llevo esperando mucho tiempo. Un día en su momento fui sana y ahora quiero entregarle mi juventud a Cristo y dejarle darse al paso del mundo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, esta es tu madre. A ver, tu madre dónde está. Esta es tu madre, ¿vale? Pero esta que ves aquí también es tu madre. ¡Muy bien! Porque me siento privilegiada de ser su hija y prefiero a Dios antes de las cosas que estén. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Glorio, le dan un fuerte aplauso a Dios. ¡Muy bien! Vamos a dejar el pelo por aquí. Que amo a Dios por encima de todas las cosas. ¡Muy bien! Les digo algo, esto no hay quien lo aguante. ¡Muy bien! La juventud quiere entregar su vida, toda su juventud. ¿Para quién? Para el mundo, ¡no! Para el hombre, ¡tampoco! Para el sistema, ¡tampoco! Para quien para mí, le entrega para el Rey de Reyes. ¡Y señor de señores! ¡Dale un fuerte aplauso a Dios! Bueno, llegó el momento. Bueno, gloria a Dios. ¡Aleluya! Hoy para mí es el día muy feliz en el nombre del Señor Jesucristo. Pues estoy contento, muy alegre en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Porque Él ha decidido, ¡aleluya! Dar este paso en el cual es más importante de su vida en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y yo quisiera decirte algo en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Mira, no temas. No desmayes. Porque Jehová Dios está contigo. ¡Aleluya! Y quiero decirte, aleluya, que Él no te va a dejar nunca. ¡Gloria a Dios! Él estará siempre contigo siempre y cuando tú guardes su palabra. Por eso te digo que seas siempre fiel en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y a Dios, David le dijo a Salomón, mira hijo mío, seas un hombre. ¿Pero un hombre para qué? Para guardar los estatutos y la palabra de Jehová. Escucha bien en esta hora. Sepas, seas un hombre para guardar la palabra, para retener la palabra. Dios, aleluya, va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gloria a Dios! 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 Y a su nombre. ¡Gloria! Y a esa gloria. ¡Gloria a Dios! Créanse lo que siento al Señor de verdad. ¡Gloria! Que he entrado aquí dentro y he sentido aquí otro. ¡Gloria a Dios! Miren, yo quiero decirles algo que quizás ustedes desconozcan, pero esto hace milenios que se hace. ¡Oh, te quiero, papá! ¡Milenios! Es un dogma de fe, un paso. Es algo que dejó un estatuto escrito en la santa palabra. Todo aquel que creyese, fuese bautizado y será salvo. ¡Escúchame! Se levantaron dos emperadores locos, Nerón y Domiciano, y empezaron a hacer la guerra. Empezaron a perseguir a la iglesia. Empezaron a hacerle daño. Pero, señores, los bautismos se seguían haciendo. La gente se seguía convirtiendo. Algo pasaría, algo sucedería. La gente clavaba en cruces, cuerpos ardiendo. Niños muertos por las desempeñadas de los perros. Ve la boca de los cristianos. Había un cántico como el que hay ahora. ¡Malata! ¡Listo! ¡Vienes! ¿Lo crees? ¡No tardes en dar el paso! ¡Eres tan cerca! ¡Cerca! Y hoy vengo a decirte algo. Sobrino mío. Esto no te obliga nadie. ¿No? ¿Sí o no? Voy a decirte algo. La puerta es estrecha. El camino angosto. Te costará caminar. Te costará a veces seguir. Y te costará a veces mirar al cielo. Porque tu cabeza estará agachada por el problema y la circunstancia. Pero aceptando todo esto que estás acercando. Estás aceptando lo grande. Así como aceptas la responsabilidad. Aceptan la promesa. Eres salvo. Tu nombre hoy. Dios lo escribe con letras de oro. En el libro de la vida. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que tu nombre se escriba? ¡Lo impaso! ¿Sí o no? Pues conforme tú y tu fe y tu declaración. Te bautizamos en el nombre del Padre. Y te elijo el poder del Espíritu Santo. ¡Vamos! 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 Un paso más, un paso más de fe. Un paso más, un paso más de fe. ¡Adelante, volte! ¡Adelante, volte! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante, volte! ¡Adelante, volte! ¡Adelante, volte! para nosotros. Aleluya, le puede hacer un fuerte aplauso a Dios, por favor. Gloria al Señor, yo también tengo el privilegio de poder bondizar a mi sobrino. Gloria al Señor, para mí es un honor y un privilegio que me da Dios. En esta tarde, vamos a hacer unas preguntitas a mi sobrino. Gloria al Señor, ¿a ti te obliga Raúl a bondizarte a alguien? No. Ale. ¿Tú prometes? ¿Crees que Cristo ha muerto en la cruz por ti? ¿Crees que Cristo resucitó? ¿Crees que un día Cristo vendrá por su iglesia? Prometes seguir a Dios en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la promesa, hasta que Cristo venga por tu alma o venga a rematar a su iglesia? Amén. Pues con la fe que confieses delante de Dios, delante de los ángeles, delante de su iglesia y por mandato de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Gracias. Un paso más, un paso más de ver. Un paso más, un paso más de ver. ¡Fuerte aplauso a Dios, por favor! ¡Fuerte este aplauso, Señor, para Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cuantos gritan un amén para Dios! ¡Fuerte aleluya! A ver si entra el campeón. ¡Amén! Está calentita el agua. Créanse, hermanos, que para mí es un día muy especial. ¡Amén! Se abotiza mi hermano Israel en Cristo. Pero es que en la carne es primo, hermano mío. Y es más hermano que primo. Hemos crecido juntos. Hemos pasado muchos momentos juntos. Y el otro día me llamó por teléfono. Y me dijo, primo, que me bautizo. Y no me lo creía. ¡Amén! Y más la alegría que me dijo, ¿y qué hora que me bautices tú? Pues ya me desbordo, hermanos. De verdad que siento mucho gozo. Y hoy estaba orando, hermanos. Presentando los bautismos, presentando el culto. Y Dios hablaba en mi corazón. Y me decía, hoy cumplo muchas promesas y muchas peticiones de muchos corazones. Y el primero que me mostraba era mi tío José. Hoy cumple una petición de mi tío. Y de muchos más de la casa. De su compañera también. Y de muchos de los que estamos aquí. Gloria al Señor. Yo no sé el tiempo, escuchen. No sé el tiempo que llevo esperando este momento mi tío. Pero ha llegado. Por eso déjenme decirte de corazón a corazón. No desistas, por favor. Mantente firme en tu fe. Que puede ser que el problema se levante. Pero escúchame. Cristo nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer la confesión a mi hermanico, rey. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que fue crucificado y resucitó el tercer día? ¿Crees que un día vendrá por su iglesia para estar con él por una eternidad? Pues con esta confesión delante de los hombres y delante de Dios, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un paso más, un paso más de fe. Un paso más, un paso más de fe. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. ¡Aplausos! ¡Gracias! Da el paso que tienes que dar Mira, Dios viene pronto Tokis, Dios viene pronto Está por ahí el David, el hijo del Icar También viene Dios pronto Todas aquellas personas que están esperando Y están esperando un sentir No es un sentir, es un paso No es un sentir, es una decisión Hoy Dios te dice que tomes la decisión que tienes que tomar Porque Dios viene pronto a buscar a su iglesia Y yo pregunto en esta tarde cuántos van con Dios Hoy Dios te dice Ven, no a buscar a mi iglesia Da un fuerte aplauso para Dios A su nombre A su gloria Esta tarde es una tarde de bendición Y de victoria En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Me da el Señor el privilegio en esta tarde de poder bautizar A mi hermano Juan Al hijo de mi primo hermano Juanito Que para mí es un privilegio el ver que en mi iglesia Se bautizan mis hermanos, mis hermanas Pero cuanto más de mi familia Pues es una alegría que el Señor en esta tarde nos concede En esta tarde vamos a hacer la confesión de fe En el nombre del Señor Hermano Juan ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él murió por tus pecados y resucitó el tercer día? ¿Crees que el Señor pronto vendrá a buscar a su amada iglesia? Amén Pues con la confesión que haces delante de Dios Delante de los hombres y de los santos ángeles Que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Crees que Él murió por tus pecados y resucitó el tercer día! ¡Crees que Él murió por tus pecados y resucitó el tercer día! En esta tarde, Satanás y sus demonios en esta tarde se han llevado 22 puñetazos Porque 22 hombres y mujeres están confesando que rechazan el mundo Que rechazan el pecado Pero dicen sí a la santidad y sí a la palabra Y en esta tarde tengo que hablarte Sabes por qué de todo esto Sabes por qué sientes la gloria que sientes Sabes por qué se te confunde el corazón Porque Dios te está llamando a ti también Él te está buscando Alba que me oyes en esta tarde Déjate encontrar con Jesucristo el Rey de gloria Cristo viene y quiere que te vayas con Él Es el tiempo de venir Y déjate el paso de fe para que cuando Él venga Todos podemos irnos al reino de los cielos ¡Aleluya! Hermano Brian Vamos a hacer la confesión de fe ¿Te obliga a alguien a bautizarte? No ¿Crees en el Señor Jesucristo? Amén ¿Crees que Él murió por tus pecados? Amén Que resucitó el tercer día Amén Que pronto vendrá a buscarnos y llevarnos al cielo Amén Pues con la confesión que declaras delante de los hombres Delante de los ángeles y de la misma presencia de Dios Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un paso más 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 Alabado sea nuestro Dios Esto es el verdadero crecimiento de una iglesia Cuando una iglesia Se aumentan miembros es que la iglesia tiene vida de Dios Y yo estoy muy contento porque hace unos días me dijo Ya yo quisiera que me presentaras tú y me bautizaras tú Digo pues es un honor Y es un privilegio Miren Están leyendo lo que significa el nombre de Bersaí ¿Y saben lo que significa el nombre de Bersaí? Fuente de bendición Amén Cuidado eh La palabra Bersaí significa fuente de bendición ¿Pero sabe quién era Bersaí? ¿Pero sabe quién era Bersaí? Bersaí era uno de los treinta valientes de David Pero sabe lo que hacía hermanos No mató ningún león No he hecho ninguna hazaña Pero Tony sabe lo que hizo Dice tú serás el guardaespaldas del rey Y lo que hacía él Mantener el rey vivo en el palacio Y donde iba el rey Iba Bersaí guardando las espaldas del rey Era un valiente Y quiero decirle Que este hijo tan guapo y tan precioso Eres un valiente Eres una fuente de bendición Porque has dicho No al mundo Si a Dios No al diablo Si a Cristo Si o no Y saben algo En el tercer de la fiesta En el cielo y en la tierra Pero no por ahora No Porque ha dado el paso de valentía ¿Y cuántas personas hay aquí Y que dicen Quisiera bautizarme? ¿Qué se piensa? Que todo el mundo Puede arrancarlo del mundo ¿Qué se piensa? No todo el mundo Puede salir de afuera aquí Es un honor Y un prevélegio Pero este Este niño guapísimo Que sangre mía Ha sido valiente Ha dado el paso Y te voy a dar un consejo Si todavía no lo tienes Acéptalo en esta tarde Cristo está en tus medios Puedes hacerlo ahora Da el paso Entrégate a Cristo Estamos en los últimos tiempos Señores Que esto no es un juego Vestido de blanco Se tira la huella Y ya está Que no Que es un cambio Ha habido un cambio Por dentro Y escucha Antes de ser de blanco Es que Dios ya la ha cambiado Ya la ha tocado Primero toque Y después bautismo No bautismo Después toque No Primero viene el toque Y después el bautismo ¿Sí o no? ¿Y cuántos ha tocado Dios? ¿A cuántos ha tocado Dios? Levanten su mano Nos ha tocado Dios Y después de tocarnos Los hemos bautizado Voy a hacer la confesión ¿Está llorando? Ha llegado otro día ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¿Ves ahí? Fuente de bendición Guarda espaldas del Rey Amos a Dios ¿Crees que Cristo Ha venido por su iglesia? ¿Reconocen a Cristo Como único soberano Salvador de tu vida? ¿Vas a entregar En tu vida a Cristo? Habrá problemas Habrá enfermedad Habrá angustia Habrá dolores A veces Tienes la tirada toalla Pero como dice tu nombre Eres un valiente No de David Eres un valiente De Dios Porque con esta confesión Que tú me dices Primero delante de Dios Después de su santa iglesia Y después de todos los ángeles En esta santa tarde Y en este momento Demontizamos en el nombre Del Padre Del Hijo Y de los niños ¡Gracias! 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 Hace lo que te voy a decir El día que te cases No será tan importante Como ahora Porque te casas con Dios En el nombre del Señor Dios quiere hacer algo contigo No porque tú eres nada Sino porque Dios Le ha nacido Entonces Delante de la iglesia Que es muy importante La iglesia Que el diablo respeta A la iglesia Que su mando Lo reprenda ¡Gracias! ¡Gracias! Y delante de los ángeles Que están aquí Y de Dios Tú aceptas a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! En el día malo Y en el día bueno ¡Gracias! 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 Por delante de Dios Y de los ángeles Yo te bautizo Por mi hermano ¡Gracias! 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 que este es el mejor camino, más podría decir, es el camino, la verdad y la vida, has tomado la mejor decisión de toda tu vida, Francis, darle la espalda al mundo y seguir en este camino de vida y de gloria, este camino que cuesta, pero recuerda, todos los días de tu vida, Jesucristo caminará contigo hasta el fin del mundo, amén, te voy a hacer dos preguntas, Francis, ¿crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó? Amén. ¿Crees que Jesucristo va a venir pronto a buscar a su iglesia? Amén. Pues bajo esta confesión, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un beso más, que un beso más de fe, un beso más, un beso más de fe, adelante Francisco. André aquí, aranc lotis, eña del cielo nos supera pobre. André aquí, á secreto los pobres corazones, en la cruz delEC, de la cruz del Madeira aquí, el señor encima del Burger North en un Un beso más PA compare conta en la cruz de la xarca. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta tarde? Bueno, creo que es un día maravilloso en la presencia del Señor. Creo que Dios nos está bendiciendo con su presencia y creo que todos los que estamos aquí estamos muy alegres. Gloria a nuestro Dios. Bueno, la verdad es que yo me siento muy contento, aleluya, porque veo una cosecha maravillosa. Y veo mucha gente que hoy está cumpliendo sueños, aleluya. Y yo creo que esta jovencita está cumpliendo un sueño muy importante, ¿de acuerdo? Aprovecho para decirte que sigas soñando, que los sueños se hacen realidad. Yo no sé cuántos estaban esperando este día, pero probablemente sea el día más importante de vuestra vida. Guardadlo en vuestro corazón, recordadlo siempre, porque hoy es el día exigido por Dios para hacerte salvo y salva en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo no sé por qué en los sentimientos de los siervos, hoy en esta tarde, en el corazón mío y de mis hermanos, brota tanto esta palabra, pero quiero decirte que el único camino real y verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Quiero decirte que el único verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Que abandones el mundo, que abandones el pecado, que te entregues a Cristo, que tu casa todavía puede ser salva, que todavía no se ha dado nada por perdido, todavía falta por sonar la trompeta, pero pronto sonará. Y cuando suene, el que de venir vendrá, y él no se tardará. ¡Iglesia de la Marillona! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Apúntate al número de los salvados! ¡Danle un aplauso a tu Dios! ¡Aleluya! Tenemos aquí a nuestra hermana Yanira, ¿de acuerdo? Y depende de lo que ella diga, pues así hacemos. O la bautizamos, o la tiramos fuera de la piscina que estamos a las de frío. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle la confesión y veréis qué bonito sale todo, ¿de acuerdo? Hermana Yanira, ¿tú crees en Jesús? Jesús, ¿crees que él ha muerto y ha resucitado? ¿Crees que él vendrá por su iglesia? Yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿La bautizamos? ¡Apúntate! ¡Ay, Dios mío de mi vida! No escucho nada. Digo, ¿la bautizamos? ¡Apúntate! 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 Bueno, tenemos aquí a nuestra hermana en Escalí. ¡Apúntate! ¡Apúntate! también quiere dar este paso de fe. Y creo, hermanos, que esto es muy de Dios. ¿De acuerdo? Quiero decir en esta tarde que Dios bendiga mucho a las jovencitas que aman a Cristo, que respetan sus casas y por encima de todas las cosas aman a Dios por encima de todo. ¡Aleluya! Así que nuestra hermana Aleksparí, vamos a hacerle la confesión y a ver lo que dice. A ver lo que dice, porque... ¡Dale un aplauso al Señor, por favor! Hermana Mestalí, ¿tú amas a Cristo? ¿Tú crees que Cristo vendrá? ¿Tú crees que cuando Cristo venga tú te marchas con Él? Pues conforme la hermana ha declarado delante de la Iglesia, de los ángeles y delante de Dios, la bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¡Un aplauso a los ángeles y delante de la Iglesia, de los ángeles y delante de Dios, la bautizamos en el aire,39, en el nombre del Hijo en el este corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Digo, sí, hacer la voluntad de Dios. Pues cuando vengas de Reus tendrás un bebé. Ya voy así con los hombros. Si Dios quiere que lo tengamos, y ella contesta que no era ella, era Dios. Claro que Dios quiere que lo tengas. Pues vinimos con un bebé en brazos, llamado Tabita. ¡Gracias por ver el video! De goce y de satisfacción. ¡Aleluya! Y bueno, pues para nosotros es un honor poder bautizar a la Tabita en esta ocasión. ¡Aleluya! Y vamos a hacerme las preguntas con interrogante. ¿Crees que es el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él va a venir un día para llevar a su iglesia al reino de los cielos? ¿Te comprometes a seguir al Señor en los días buenos y en los días malos hasta que Él venga? Bueno, pues por tu fe declarada delante de Dios y de esta iglesia y de los santos ángeles del Señor, nosotros, devotizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un paso mal y un paso mal, un paso mal Alaberte la vida, alaberte la vida Adelante la noche que haga el corazón Alaberte la vida, alaberte la vida édate la noche que haga el corazón Bueno, también Dios me da el privilegio, junto con mi hermano Jesús, de bautizar a mi sobrina la Carmen. Amén. Y yo quiero que Jesús haga la confesión. También. Cuento fíjate, gloria a Dios. Más fuerte. Grito el aleluya. Hermanos, es su motivo de gozo en esta tarde. Esto no se hace todos los días. Gloria al Señor. Quiero que este pueblo disfrute de estos momentos porque van a quedar embarcados. Gloria a Dios. Esto no es el río Jordán. La verdad que no. Esto es la iglesia del Señor. Y estas piscinas se han sido preparadas, ¿no? Pero el derecho en esta tarde es el mismo. Porque me viene de memoria cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y las aldeas se quedaban vacías. Y venían todos, aquella gente venía en el bautismo de Juan. Gloria al Señor. Y él dice, yo os bautizo con agua. Para la revisión de vuestros pecados. Pero hay uno entre medio vuestros al cual yo no soy digno de Satanás Correa en su calzado. Este os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Ese es el maravilloso que Juan el Bautista anunció. Está aquí en esta tarde. Y nos sombra con su presencia. Y hace que este lugar sea un lugar especial. Amén. Amén. Dice el amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer realmente lo que interese. Carmen. De verdad que para mí, para nosotros, es un placer y un honor poderte bautizar en esta tarde. Eres vuestra sobrina. Y bueno, todo queda en tu familia. Sé que sientes gozo y lloras de alegría. No sé. Esto es precioso. Esto es maravilloso. Quiero que esto te quede marcado en el tiempo y en tu corazón. Porque esto es maravilloso. ¿Vale? Carmen. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él murió en la cruz del acuario? ¿Pareció y sufrió y al tercer día resbrió entre los muertos? ¿Te comprometes a seguirme en los días buenos y en los días malos hasta que Él venga a llevarnos a todos al reino de los cielos? Por tu fe declarada delante de Dios, de esta iglesia y de los santos ángeles, nosotros te bondizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sí! ¡Un paso más! 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 Bueno, pues tenemos aquí a mi hermana Sara, la niña de mi amigo Onet, aleluya, que es la mujer con los ojos más bonitos de toda España. Amén. Y ella va a dar este paso de fe creyendo que Jesús ha muerto y ha resucitado y que un día va a venir a por su iglesia. ¿De acuerdo? Así que le vamos a hacer la confesión a nuestra hermana Sara en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿vale? ¿Vale? Hermana Sara, ¿tú crees que Jesús murió y también resucitó? ¿Crees que va a venir a por su iglesia? ¿Tú crees que cuando Él venga tú te vas a marchar con Él? Pues conforme la confesión de nuestra hermana nosotros la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aplausos! Adelante Sara, ad expectation, ade ele en el cielo nos espera con la luz! ¡Aplausos! Adelante Sara, ade ele en el cielo nos espera con la luz! Aleluya, gloria al Señor Para mí es un día especial Un día, hermanos, de gozo, de alegría En poder bautizar a mi nieta Que bendito sea su nombre Gloria a su nombre Díganle un profundo amén Un profundo gloria a Dios Esto es motivo de gozo y de alegría ¿Vale? Gloria al Señor, de este día ¿Crees que es el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él murió y resucitó al tercer día Y vendrá por ti y por su iglesia? Gloria a Dios ¿Te comprometes seguir en los días buenos y en los días malos? Pues conforme a tu confesión de fe Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo Y un paso más Y un paso más de fe Un paso más Y un paso más de fe ¡Ahora te da así! ¡Ahora te da así! Bien, gloria al Señor Si Dios me deja hablar Porque me siento honrado Me siento orgulloso Y tremendamente emocionado Decirles Que de lo que uno siembra recoge Decirles Que nuestra vida ha sido para servir a Dios Pero también en casa No solamente se sirve fuera También se sirve dentro En el nombre del Señor En los bautizos pasados Estaba bautizando a una persona Y recibí del cielo que iban a haber unos nuevos bautismos Y lo dije públicamente Lo que yo no sabía Que hasta entraba mi hija Porque tenemos un Dios muy grande Tenemos un Dios muy bueno Y si hay alguno que tiene duda Da el paso Cristo viene Maranata En el nombre del Señor A ver Si puedo, ¿eh? ¿Te ha obligado a alguien a dar este paso? No ¿Crees en el Señor Jesucristo? Si Eva No lo hemos hecho tan mal, ¿eh? Familia, hermanos Primos Mi suegra Mis cuñados, mis cuñadas No lo hemos hecho tan mal, ¿eh? ¿Tú crees Que el Señor murió Pero al tercer día resucitó? Amén ¿Tú crees Que un día a Él Cuando Él venga a buscar a su iglesia También te llevará a ti Al reino de los cielos Juntamente con todos? Amén Pues con la fe declarada Delante de Dios Y de los hombres Te bautizamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un paso más Un paso más de fe Un paso más Un paso más de fe ¡Adelante, Narita! ¡Adelante, Narita! ¡Dale el cielo no se espera ¡Dale el amor! ¡Adelante, Narita! ¡Adelante, Narita! ¡Dale el cielo no se espera ¡Dale el amor! ¡Adelante, Narita! ¡Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor! Quedan 20 minuticos Pero ojalá fueran Cuatro horas más de bautizos Bueno, a ver Para mí hoy es un privilegio Como padre El poder bautizar a mi hija La Tere ¡Aleluya! Y para mí esto es como Que alguien se encuentre un tesoro Lo encuentra Y le produce ese gozo Esa alegría Que en esta tarde para mí Es un gozo muy grande ¡Amén! Pues bueno, padre Te vine a hacer Y cuando te vine a hacer Me tuve aunque Porque me mareaba Y no lo podía aguantar Y cuando te vine a hacer Me entró mucho gozo Mucha alegría Te cogí los brazos Y las pequeñicas Y... Y no me lo creía Cuando naciste Pero este segundo Nacimiento Es más importante Que el primero ¡Amén! Este segundo Nacimiento Es Un nacimiento Que cuando Dios venga Él te llevará al cielo ¡Amén! Yo te cogí aquí en la tierra Pero cuando venga Dios Él te cogerá también ¡Amén! Y yo te voy a hacer Unas preguntas Y las preguntas Son las siguientes ¿Te ha obligado alguien A dar este paso? ¿Tú crees Que Jesucristo Es Dios? Sí ¿Tú crees En la resurrección De los muertos? Sí ¿Tú crees Que cuando venga Cristo Se llevará a su iglesia? ¡Amén! Pues con esta confesión Que tú has hecho Delante de la iglesia Delante de esta madre Delante de Dios Y delante de los ángeles Te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Un paso más Un paso más Un paso más Un paso más ¡A la luz! Las típicas, pero que son típicas, pero llevan su profundidad. ¿Alguien te ha obligado a venir a este lugar para dar este paso? No. Bueno, has venido con conocimiento de causa. ¿Sabes? Hay un dicho que se decía de los cristianos, en buen lío te metiste cuanto a Cristo recibiste. Amén. Es un compromiso el bautismo. Y ahí se ven las ideas claras que tiene toda esta juventud. Entonces, ella no está obligada. Ella profesa la fe cristiana evangélica. Has recibido a Jesucristo como tu único y soberano Salvador. Amén. ¿Crees que Jesucristo vendrá un día a llevarte en el rapto? Amén. Pues por esa fe que confiesas delante de Dios y delante de los hombres, mi hermano David y yo, te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios con gozo, con alegría. Este aplauso, si es para Dios más fuerte. Gracias, Pastor David. Hoy me toca de nuevo bautizar a otra sobrinica mía, la Samara. Amén. Y para no demorar en el tiempo, yo le voy a hacer unas breves consultas. Samara, ¿crees en el Señor Jesucristo? Amén. Y un beso más, y un beso más de fe, un beso más, un beso más de fe. Adelante, Samara, adelante, Samara, vengan al cielo, no te espera un paladón. Adelante, Samara, adelante, Samara, vengan al cielo, no te espera un paladón. ¡Gloria a Dios! Digo ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y dar un potente gloria a Dios? Dan un fuerte aplauso a Dios, por favor, con voz y con alegría Gloria a Dios Bueno, es un privilegio muy grande, aleluya, que tenemos en la tarde En el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios Porque nuevas criaturas, aleluya, aceptan a Cristo, regemeran a Cristo Como único y soberano salvador Para rendir sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo Y le voy a preguntar a la hermanita en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Gloria a Dios Te comprometes a seguir a Cristo Todos los días de tu vida Hasta que Él venga Nos conforme tu fe Y conforme, aleluya La multitud aquí se encuentra, gloria a Dios, aleluya Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Poder del Espíritu Santo En el nombre del Señor Jesucristo Y un paso más, y un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe ¡Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor! Pues bien, aquí tenemos a nuestra hermana Tatiana. Amén. Y para mí hoy es un gran privilegio, un gran honor, porque para los bautizos de marzo, estando en casa de ellas, de mi hermano Eugenio, haciendo oración, le dije, ¿por qué no te bautizas tú? ¿Qué pasa, hijo? Y yo, piénsalo, es que no lo siento. Y le dije, no es un sentir, es un paso, es una decisión. Han pasado dos meses, y en esta tarde la tenemos aquí, dentro de la piscina, para bautizar. ¡Aleluya! Me dirían ustedes, David, ¿esto quién lo hace? Esto no lo hace el hombre. Esto tampoco lo hace el pastor. Esto solamente hay uno que lo hace, y se llama Jesús de Nazaret. Y para mí en esta tarde es un gran privilegio bautizar a mi hermana Aitana, Tatiana. Yo te voy a hacer unas preguntas, Tatiana, ¿vale? Y me tienes que responder estas preguntas. La primera pregunta es, ¿te ha obligado alguien? ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Tú crees que en un futuro vendrá Dios a buscar a su amada, que es la iglesia que estamos aquí? Pues conforme la confesión que ha hecho nuestra hermana, yo y mi hermana Rafalico, aleluya, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un paso más, un paso más, un paso más. Adelante la mañana, adelante la mañana, yo lo creo lo que será para todo. Adelante la mañana, adelante la mañana, yo lo creo lo que será para todo. Gloria al Señor ¿Cuánto gritan amén para Dios? Miren A esta niña no la conozco ¿Vale? Pero es igual Porque Le ha costado mucho llegar hasta aquí ¿Vale? Y creo que solamente hay que mirarla Para ver como Dios la está tratando en este momento Amén No hay nada más dichoso, más importante Que dar este paso de fe Creo que su casa estará orgullosa Su corazón estará orgulloso Y lo que le espera Porque cuando das un paso Que te cuesta ¿Vale? Porque hay pasos que no cuestan Pero hay pasos que sí cuestan Y cuando das un paso que te ha costado Dios lo ve Y lo multiplica por diez ¿Amén? Por eso si te está costando No retrocedas, por favor Sigue adelante Porque lo que más valora a Dios Es tu esfuerzo Es tu entrega Y es tu dedicación En el nombre de Jesús ¿Amén? Vamos a hacerle la confesión Esta hermana ¿Crees en el Señor Jesucristo? Amén ¿Alguien te ha obligado? ¿Crees que Cristo Fue crucificado Y nos cumplió el tercer día? Amén ¿Crees que un día Vendrá a buscar a su iglesia? Amén Pues con esta confesión La bautizamos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 ¡Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor! Más fuerte este aplauso Si es para Dios Y como dije la última vez ¿Quién se volvería a bautizar de nuevo? ¡Vale, amén de Dios! ¿Cómo? Vuelvo a repetir, ¿vale? ¿Quién se volvería a bautizar de nuevo? ¡Tío José! ¡Si esto no tiene precio! ¡Oh! ¿Habrá alguien aquí Que quiera dar este paso? Dice que Jesús Hablaba en el río Jordán Y pegaba un grito Y hacía una pregunta Y decía ¿Habrá alguien aquí En esta multitud Que se quiera bautizar? Y dice la Biblia Y salían las multitudes Y se bautizaban En el río Jordán Y yo hago una pregunta En esta tarde Me dirán David ¿Te has vuelto loco? ¡Que va! Hoy te hago una pregunta A ti Que no has tomado esta decisión Y la pregunta es ¿Quieres dar este paso? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá algún joven? ¿Alguna mujer joven? ¿Alguna hermana? ¿Que quiera dar este paso? Hoy el David El pastor Si tú lo quieres dar Te bautizo Se ha puesto de pie El tío Me ha detargado Me ha cogido los alientos ¿Hay alguien aquí Que se quiera bautizar? Los últimos bautizos Se han nacido así Los últimos bautizos Lo dije Y me dijo gente David ¿Era verdad lo que decías? Y le dije sí Y me dijo Pues yo me iba a levantar No sé si habrá alguien aquí Que quiera dar este paso Si quieres dar este paso Entra Hoy Dios te llama Si quieres dar este paso Entra Y te bautizamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mire yo te voy a pedir Alguien esta tarde Que cierres tus ojos Tienen que venir Todos los que se han bautizado Ahora Solamente para los bautizados Y hemos preparado La Santa Cena Para que ellos De hoy en día nos han enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y adiendo dado gracia Lo partí Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que es partido Por vosotros En memoria de mí Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos la gloria Y la honra Muchas gracias Por este buen rato En tu presencia Te robamos Que la unción Del Espíritu Santo Se siga muriendo Como tú sabes Lo que no Padre Presentamos ahora Este pan Que tica tu cuerpo Que fue Enjurado Y maltratado Por nosotros Lo dijiste Tomalo Comelo En memoria De mí Hoy vamos a comer Vamos a participar Pero antes que lo comamos Pedimos que lo bendizas Que lo purifiques Que lo santifiques Pásalo por tus manos Cuando entre nuestros cuerpos Se llamará perdón Y el fortalecimiento De nuestras almas Que lo robamos Padre Y te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén Señor Padre mío Dios de los cielos Te presento Señor Este cali de vino Que representa Señor Tu propia sangre Que fue Derramada Por cada uno De nosotros Para perdón De pecado Padre En el nombre del Señor Te lo presento Padre Que te sirva De bendición A estos hermanos Y hermanas Que sirvan En el nombre del Señor De santidad Y de prodigio Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Mis hermanos Estorran la doce de adoración Primeramente Mis hermanos Con mucho orden Uno a uno Aleluya Y participan De la Santa Cena En el nombre de Jesús De la Adiós Amén 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 Sus años a su amor fueron pasadas por el pecado y su costado abierto. Por la banda dirigida del soldado, sus ojos presentan en la vida por el pecado y su costado abierto. Sus años a su amor. 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 Sus años a su amor.